Hay cosas del pasado. O tal vez estás mirando, como se hace ahora mismo hoy en día, que está muy de moda, mirar las redes sociales de la gente y ver a esa persona, por ejemplo, que echas de menos. ¿Os ha pasado alguna vez que os habéis sentido curiosos? O tal vez culpables. O tal vez os habéis sentido frustrados. Bueno, pues cuando nosotros no nos sentimos vivos, sentimos un vacío. Y cuidado con esto, porque cuando sientes vacío, el vacío ayuda a, evidentemente, a que tuerzas tu camino y a que hagas y empiezas a obtengas o quieras obtener hábitos poco saludables. Por eso es tan importante escuchar nuestro cuerpo. Por eso es tan importante observar cómo nos sentimos y, por supuesto, analizar nuestras emociones. Sea que nos echamos de menos, sea que echamos de menos a una persona, sea que a lo mejor queramos cambiar algunas cosas en nuestra vida o simplemente observamos la vida desde un punto de vista diferente. las risas con los amigos son muy importantes. Cuando tú ríes, por ejemplo, hasta carcajadas, cuando tú ríes, por ejemplo, hasta llorar, como se dice aquí, en pleno pulmón, cuando estás lleno de felicidad, cuando estás rodeado de personas, por ejemplo, que te hacen reír y que te transmiten amor, esto te hace sentir vivo. ¿A quién no le gusta el amanecer? Ver el amanecer es algo maravilloso. Ver todos esos colores que salgan es algo maravilloso. Pero ¿sabéis qué es más maravilloso? Ver el amanecer con los colores y saber que eres el elegido de las energías del universo o de Dios y además que la vida te ha dejado 24 horas más de las cuales esas 24 horas solamente tenemos esa media hora maravillosa del amanecer. Pues eres importante. Muy importante. ¿Sabéis qué es lo que me hace sentir vivo? Por ejemplo, cuando me olvido del tiempo. Olvidarnos del reloj. Cuidado con esto porque esto es muy importante. Cuando nos olvidamos de las redes sociales cuando nos olvidamos de las redes sociales nos olvidamos de la absurda que es la vida a veces de la gente tan mediocre e hipócrita que puedas tener alrededor o que tengas alrededor aunque no te juntes con ellas cuando tú te olvidas del reloj y cuando te olvidas de la social media te olvidas no solamente de que hay otras vidas que puedas cotillar sino lo más importante por fin enfocas tus energías tu fuerza y tu luz en ti mismo y esto es muy importante hay que enfocarse más en uno mismo y controlarse más a uno mismo no a los demás ¿os ha pasado alguna vez que os encanta cantar? a mí por ejemplo me gusta cantar debajo de la ducha pero si quieres cantar debajo de la ducha si quieres cantar en un tren si quieres cantar en un coche incluso un autobús y eso te hace sentir vivo sigue haciéndolo un saludo a todos aquellos que os guste cantar y que no os dé vergüenza y no os importa si estáis en la calle en el tren en el bus siempre y cuando tengáis una voz bonita y sea una canción bastante bonita y con eso se refiere a que cada uno es individual o sea que cada uno puede cantar la canción que quiera porque aquí es bonito ¿verdad? ¿sabéis lo que también hace sentir una persona viva? los reencuentros el reencuentro con ese amigo o esa amiga que no habéis visto desde hace muchos años el que puedas volver a hacer otra vez locuras como cuando eras joven ¿no? cuando eras más bien pues eso un jovenzuelo el que puedas darte un abrazo con las personas que más anhelas eso te hace sentir vivo y por supuesto ¿por qué no? reencontrarnos con también parejas o exparejas mejor dicho esto nos hace sentir vivos pues recordemos que el reencuentro no es algo nada más que volver otra vez a encontrar algo que ya se ha conocido y que bueno has tenido una experiencia o que has vivido una experiencia mejor dicho cumplir tus sueños es una de las maneras más importantes de sentirte vivo cuando uno sigue lucha y continúa y sigue luchando sin tener miedo por supuesto a caer porque nos caeremos todos porque la caída forma parte de la subida y forma parte del entrenamiento cumplir tus sueños y tus metas debería de ser uno de los objetivos más principales que puedas tener y ahí es donde tu cuerpo también te está hablando ahí es donde tu mente te está hablando ahí es donde todo tus brazos te hablan cada unico de tu cuerpo te está hablando pero sobre todo tu cabeza y tu mente sí la mente esa te está hablando te está diciendo es la que no te deja dormir tanto por la noche es la que te anima y te ayuda a seguir en ese proyecto 24 barra 7 sin descansar es importante también entender que esto nos ayuda a empujarnos a nosotros mismos y a salir de nuestra área bueno el área donde estamos cómodos el área de comodidad y seguir tomando acciones para llegar hasta donde queremos llegar cumplir nuestro objetivo nos enseña a ser más disciplinados y nos enseñan lo más importante a valorarnos no despreciarnos y por supuesto hablar bien de nosotros mismos expresar buenas cosas de nosotros mismos pensar en positivo y sobre todo ver la luz no escuchar a nadie y seguir la luz y aquello quieres hacer recordad que como lo he dicho antes es importante que en el mundo vosotros estéis aquí sí es importante que estéis aquí en este mundo hacéis de un mundo mucho mejor impactáis en la vida de las personas y hacéis una vida mucho mejor aunque tú no lo creas lo haces como siempre os digo espero que allá donde estéis estéis bien como siempre os digo también me gusta mucho haceros estos podcasts si me escucháis desde youtube y me dais un like me ayudáis muchísimo sobre el canal muchas gracias para aquellos que os habéis unido en spotify si queréis escuchar más podcasts podéis uniros a mi canal lights up podcast marianv y recordad es muy importante que entendáis que entendáis perdonad que sois un tesoro y que pase lo que pase no va a durar para siempre todo se acabará eres mucho más que suficiente por eso mismo debes estar en este mundo porque eres suficiente eres una persona grandiosa valiosa e importante no dejes que la depresión la ansiedad el miedo la vergüenza y sobre todo no dejes que tu mente tu piero enemigo acabe contigo sigue adelante sigue hacia arriba y como siempre os digo espero que estéis bien donde estéis seguid cuidándoos mucho por favor y nunca dejes de pensar lo importante que sois gracias a todos